Es la poca cantidad de gente. Ya de por sí, esto es un mercado que no mucha gente consume, ¿no? No hay mucha gente muy afina al cómic. Dado que, bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Pasa en todos lados. Es un porcentaje muy pequeño de la población que conoce el origen de Superman, y quién es Batman, y de los otros no serían, ¿no? Entonces, imagínense eso, ¿no? Siendo un porcentaje tan pequeño en un país con tan poca gente, como que los números no son los mejores, ¿no? Los más propicios para publicar ahí. Sin embargo, se hace. Pero el problema que tiene Uruguay es que cae a veces en cuestiones muy costumbritas, ¿no? Se hace copy para la gente de ahí, con historias muy locales, con a veces anécdotas de barrio, cosas que sí son muy divertidas o a veces causan ciertas emociones para la gente que comparte esa realidad. Pero ya si superas ciertas fronteras, ¿no? A veces si te vas de Montevideo, o si ya pasas a Argentina o a Brasil, ya esas historias como que pierden peso. Ya no vas a causar lo mismo que causas en alguien que lo ha vivido. Entonces, por ahí, es como un ciclo, ¿no? Es una cosa cíclica que queda ahí. Se hacen historias para lo local y lo local no sale a buscar más. Entonces, estamos medio desestancados. Pero, últimamente, por suerte, hay mucha gente que está empezando a trabajar para afuera y pensar como en abrir las fronteras, ¿no? Entonces, eso creo que a poco va a generar que vayan generándose historias más complejas, más abiertas a cualquier tipo de público que no sea solo lo local. Bueno, por mi parte, en mi ciudad, lo que estamos haciendo nosotros con un grupo de chicos es empezar a publicar nosotros por nuestra cuenta y financiarnos nosotros nuestra propia revista. También, uno a veces se queja mucho de que uy, esta editorial no te llama, o esta editorial publica tal cosa, uy, mirá qué malo que es, o qué bueno, qué sé yo. Y tampoco hace un carajo para poner su granito de arena, digamos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ver y arriesgarnos a ver si podíamos hacer una publicación nuestra y funcionó, digamos. Y también que esas historias respeten un poco lo, como decía acá, Chama, que respete lo local, no irnos tan al carajo y hacer un Batman, pero con un solo cuerno, o una cosa así, que se suele ver. Pero sí que también sean historias que no sean solamente para que lo entiendan el público de Rosario, porque a veces pasa eso que, no sé, hace una historia y siempre aparece, bueno, nosotros tenemos el monumento a la bandera ahí en Rosario y en cada viñeta aparece el monumento a la bandera, o una cosa así como para decir, es de Rosario. Qué sé yo, no todo el mundo entiende eso, o si lo entiende a lo mejor no le importa. Quiere ver que se abra un poco, o que se invente el escenario, que no siempre sea una cuestión local. Entonces tratamos de hacer eso y gracias a Dios está yendo bastante bien. Allá le estábamos vendiendo. Bueno, yo estoy editando en Argentina una revista que no lo conocía, que estuvimos de vuelta a varias tapas ahí, que también en realidad junta a ilustradores, pero la revista no tiene fines de lucro y no funciona como un trabajo, es más que toda una ventana, pero de la misma manera que cuando termina, o sea, lo hacemos a pulmón, lo pagamos nosotros, la revista sale con la mejor calidad que se puede para que el trabajo sea bien aprovechado y que se disfrute. Pero a mí, digamos, el beneficio que me ha dado a mí, como un augur de otros artistas, es simplemente una exposición un poco más grande, sin depender de un editor, señor, que venga y paga. O sea, nosotros lo hacemos por amor al arte, no como trabajo, no nos queda otra más que salir nosotros mismos, a lo mejor, al menos en Argentina, después no ser los chicos que están publicando. No, yo lo que quería agregar, yo tuve una experiencia editorial de libros y la revista tiene como una distribución diferente a la de los libros y también está el tema de que el cómic tiene en todo país, porque es en todo país, por más que Uruguay sea más chico y todo, es menos la gente, es más sectario el tema de la historieta, a no ser que un personaje, porque yo creo que ahora me está acordando de Mónica, de Brasil, debe vender, pero que da calambre, por 250.000 ejemplares por mes, que es una animalada. Bueno, acá en Argentina está Gaturro, que no sé cuánto venderá, no sé si vende mucho, pero bueno, bueno no, pero son cosas que están, que son muy populares, y por ahí un trabajo mejor o más interesante, es más sectario y lo va a comprar menos gente. Entonces, la historieta siempre termina siendo algo más cultural y si es un libro, ya es una inversión en donde uno puede ganar algún dinero, el artista sobre todo, pero lo que hay mucho es material para chicos, hay muchas editoriales infantiles, de eso es más factible que puedas conseguir un trabajo y que te puedas involucrar en algún proyecto que te demande, por ejemplo, que puedas hacer un libro de 200 páginas como poder hacer una colección de 4 libros de 8. Con 4 libros de 8 no vas a vivir un año, pero con el de 200 páginas por ahí 6 meses estás cobrando, estás pagando el tiempo. El tema con la industria y el cómic es el tema, que de otras cosas por ahí es más fácil, bueno, ahora mismo decía burda de la publicidad, hay otras cosas que no solamente sea el cómic, ¿no? Creo que, calculo que de acá en Chile debe ser igual, pero bueno, no sabemos. Sí, el tema de generar industria siempre es lo que se habla y uno siempre reclama, es decir, como no hay industria, porque lo pensamos desde el bolsillo del dibujante también, es decir, que garantice cierto piso económico rentable y que te permita vivir tranquilo de lo que haces, porque todos acá nos diversificamos justamente para purificar los ingresos. Bueno, salvo los que enganchan buenos laburos con empresas grandes, pero la mayoría después, a la larga, tiene que buscar algo. Yo estoy por ahí con las industrias, lo único que me preocupa es que de pronto desarrollemos una industria y se llega a perder todo lo bueno que es el emprendimiento que uno hace individual, que lo hace con ganas y lo hace con la propia línea. Entonces, si uno pide, se queja de la bajada de línea y después pide industria, y la industria viene y te baja línea. Entonces, es una cuestión filosófica que uno por ahí le piensa, pero a ver, ese tipo de industria o que sigan cualificándose los emprendimientos individuales que permitan a lo mejor ser mínimamente rentables, pero a mí lo que pongo sobre la balanza y lo que más pesa también es no perder la calidad, no perder esa cota de trabajo artesanal que muchas veces es lo que guste de la gente, porque después se viene un trabajo seriado a lo mejor y ya no sé si es tan bueno, ¿no? O sea, no es fácil, no es una cuestión fácil, o sea, para nosotros no es fácil definirlo, o sea, porque justamente pedimos una cosa pero después la pensamos. Entonces, así, no, quiero elaborar eso pero después quiero hacer las cosas mías. Yo arranqué diciendo que quiero hacer las cosas mías, pero también impide la industria, o sea, somos la gran flora.